Más que transformación, el desarrollo es invención. Es algo que necesita de nuestra voluntad para llevarse a cabo. Comporta un elemento de intencionalidad. No se importa, corresponde a una construcción colectiva. No podemos comprar en algún lado el desarrollo. Depende de quiénes somos, de cómo estamos constituidos, de cuáles son las relaciones de poder, de cómo está nuestro entorno, de qué cosas tenemos y no tenemos. Pero tenemos que construirlo. A mí me pidieron que hablara de empresas de base tecnológica y yo voy a mezclar un montón de temas. Si bien voy a tratar de empezar explicando cómo definimos de una forma muy, muy simple las empresas de base tecnológica. Uno puede, en una visión totalmente simplificada, pensar que los sistemas productivos pueden estar basados o básicamente ser intensivos en trabajo, en capital, en recursos humanos, en conocimientos. Claramente, si hablamos de actividades de recursos naturales intensivos, yo no necesito tener que explicar estas fotos cuando hablamos de la pesca, cuando hablamos de la minería. Cuando analizamos actividades de trabajo intensivo, estuve muy tentada de poner un dibujo de cuando se armaban las pirámides de Egipto. ¿Se acuerdan esos gráficos con la gente subiendo piedras y con alguien golpeando? Y muchísimos, muchísimos. Bueno, elegí estas dos. La industria textil, la industria de la construcción. Cuando hablamos de capital intensiva, normalmente todos los libros dicen la actividad petrolera. Obviamente, estos modelos no son exclusivos. No es que las actividades textiles o las actividades petroleras solamente sean capital intensivo. Todos requieren de conocimientos, de gente. No es blanco-negro, no es dos más dos. Solo estoy tratando de plantear simplemente una forma simplificada. Ahora bien, las actividades de conocimiento intensivas, y pongo INVAP acá porque es lo que tenemos cerca y lo que más nos enorgullece en esta región cerquita, requiere de las personas pensando y generando ideas y generando desarrollos. Y este es su principal capital. Me acuerdo que hace unos años, la empresa INVAP, cuando le pedían que tuviera garantías, su principal garantía era la gente que tenía, la gran capacidad de cerebros. Pero no había una garantía física con la cual respaldar. Pues bien, estas empresas de base tecnológica son motores del crecimiento y del empleo en el mundo, invierten en investigación y diseñan o usan procesos innovadores. Nos han contado varios hoy ejemplos bellísimos de este tema y de que se pueden, que existen. Que están muy atentas a las necesidades del mercado, que crean valor agregado, que generan puestos de trabajo y requieren puestos de trabajo altamente capacitados. Y obviamente figuran entre los campeones de la economía mundial. Una forma de ver esto, es una de las opciones, si analizamos, esto lo voy a sacar al wiki, porque yo soy física, si buscamos en el wiki, que es un germarcador, dice que es un segmento del ADN con una ubicación física identificable en un cromosoma y cuya herencia se puede rastrear. Es decir, si analizamos nuestra genealogía, tenemos algún parecido con el abuelo, con la abuela o con el tío. Bien, en el caso de las empresas de base tecnológica, amen de tener un montón de otras opciones, uno de los genes marcadores de esas empresas es la investigación básica. Ahora bien, en nuestro país tenemos investigadores de excelencia, tenemos recursos humanos de punta, tenemos distintos modelos de financiamiento, sin embargo la generación de empresas de base tecnológica es lenta, es pobre, es corta. Estos dos indicadores, simplemente para mirar dos gráficos, en el primero que vemos, esos son las publicaciones, es decir, los productos de los que hacemos ciencia. Las publicaciones, lo que estamos observando es que crecen, con distintas pendientes, con distintos niveles de crecimiento, pero crecen. En este gráfico que está acá, se grafica el coeficiente de invención, las patentes solicitadas por los locales. ¿Y qué observamos? Que tenemos una corrunducta errática. O sea, no se produce esto que estamos viendo acá que crece. Esto sería una forma muy simple, podemos discutir horas si estos indicadores son suficientes, si no suficientes. Pero es una forma de ver que este proceso de crecimiento que se da en la producción de revistas internacionales, no se da en este coeficiente de invención. Muchos tratamos de ver cómo se hace, cómo podemos aportar para que esto mejore. Hoy planteamos, escuchamos a varias personas hablando de la necesidad de la formación, de salir desde la educación. Nosotros también nos juzgamos por eso. Creemos que promover la capacidad emprendedora de los estudiantes y los jóvenes es imprescindible. Y promoverlas desde el aliento, desde contarles que es posible generar empresas de base tecnológica a partir del conocimiento que reciben, que pueden ser inventores. ¿De qué estoy hablando? Desde hace cuatro años, en el Instituto Balseiro, se fomenta la creación de empresas de base tecnológica a través de un concurso que convoca a los jóvenes a presentar proyectos, a presentar ideas de negocios. 50 acá corresponde a los 50.000 dólares que se reparten, que se reciben de las empresas del país en general. En particular, este año, además, y repitiendo lo que pasó el año pasado, hay un premio especial en el área de biotecnología que aporta INTA. ¿Quiénes son los que pueden participar? La idea es que grupos en los que al menos el 50% de sus integrantes sean jóvenes, menores de 35 años, estudiantes de las universidades. ¿Por qué decimos que la mitad sean jóvenes? Estamos diciendo que no necesariamente tienen que ser solo jóvenes, pero los que dan posibilidad de participar en estos proyectos son los jóvenes. Es bueno que se junten con los profesores, sería genial. Es bueno que participe alguna otra disciplina, además de las ciencias básicas, sería imprescindible. Pero la idea es que formen equipo. Y en función de la habilidad de formar equipo y de presentar un proyecto que represente una oportunidad de negocio, podrán acceder al premio. ¿Sobre qué los evaluamos? Entre las reglas del concurso está lo que entendemos que debe suceder en el desarrollo de empresas de base tecnológica. En particular el tema de las reglas claras. Los evaluamos sobre el grado de innovación, sobre la posibilidad de ventajas de negocio, sobre la madurez, sobre la calidad del equipo. Acá pueden encontrar las cosas los jóvenes. Cuando hablamos de 35 años, pueden ser estudiantes regulares o jóvenes graduados. Pues bien, hay ideas concretas. Hay muchos que estamos trabajando para que esto funcione desde distintas políticas, desde distintas organizaciones. Sin embargo, hay pocas. Contamos con conocimientos de punta, como ya les decía, y recursos humanos de excelencia. Y tenemos políticas de financiamiento. Pero hay pocas. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que voy a repetir algo que casi todos los que hablaron de desarrollo en el día de hoy, llegaron a las mismas conclusiones. El tema es que cuando hablamos de incorporar conocimiento a las distintas actividades, tenemos que pensar que eso es un proceso de aprendizaje, es un proceso complejo. Y como cualquier proceso de aprendizaje que necesita distintas etapas y necesita de un marco, de algo que lo cobije, no se puede hacer de la misma forma. Entonces, dependiendo de cuáles son las realidades, las posibilidades y las capacidades de la sociedad en la que están inmersos, se produce o no se produce. O si se produce, puede suceder de vez en cuando, pero no se mantiene. ¿Qué es lo que pasa con el conocimiento? Hemos vivido muchos años pensando que el conocimiento era algo que podíamos acceder. O sea, agarrábamos un tarrito, vivíamos manejando por ahí y nos tomábamos en el medio del mar un traguito de conocimiento y tecnología. Eso no es cierto. No es cierto. Es cierto que el conocimiento está disponible. Pero me gustó un modelo, una forma de pensar, unos hechos que nos han repetido varias veces de hacer hoy. Cierren los ojos un minuto e imagínense un iceberg. ¿Qué ven? Ven una puntita minúscula. Pero debajo de esa puntita minúscula hay debajo un bloque inmenso de hielo que para que se derrita y se integra al océano debe tener millones de necesidades y de grados centígrados y de distintas situaciones. Ese iceberg es equivalente al conocimiento. Solamente un poquito es lo que vemos. Todo el resto es conocimiento tácito que necesita de la interacción de personas. Entonces la forma que interactúan las personas depende de las regiones donde viven. No es lo mismo el impacto que estas charlas o estas realidades tengan aquí, que tengan en la línea sur, que tengan en Buenos Aires o que tengan en Washington. Son distintas las realidades, los entornos culturales. Otro tema muy importante que también ha salido hoy. Cuando pensábamos en los modelos industriales, uno se imaginaba que ponía por un lado unas ruedas y el manubrio y nos acordamos del tiempo moderno de Carlitos Champlín. Era simplemente una línea en donde yo pongo acá unas personas, después pongo un poco de pesos, les enseño un poquito y listo. Tengo los beneficios de la sociedad del conocimiento. Esto es falso, rotundamente falso, porque estamos trabajando con sistemas muy complejos. Desde la complejidad del conocimiento involucrado en cosas tan diversas como la biotecnología, como los TICS y la electrónica, como la nanotecnología. Estos son sistemas complejos. Si es un sistema complejo, lo tengo que pensar desde otro punto de vista. No es un partido boca arriba. Hace falta agilidad, diversidad. Distintas tecnologías, conocimientos complementarios. El concepto de premisa, dice que es acá, parte de la premisa que el entendimiento de los lazos entre los actores involucrados en el proceso de innovación es la llave para mejorar la performance. Hoy hablaban de indicadores. Lo que pasa es que los indicadores son fotos estáticas y no nos alcanzan. Necesitamos saber cómo están los caños y qué fluyen esos caños y si funcionan. Porque si no tenemos caños, no nos podemos conectar. Y entonces en esta sociedad del conocimiento no tenemos éxito. El siguiente punto imperioso, y va mucho más allá de discusiones políticas, es en la forma en que nos relacionamos. En la forma en que somos capaces de reconocer al otro. Porque si al otro no lo vemos, no interactuamos, si no conocemos sus capacidades, no vamos a poder avanzar en esta era. Va a ser un proceso como la vía del desarrollo, pero resulta que es una vía defectuosa. Las vías de nuestro ferrocarril muchas veces están rotas. Y nosotros nos quedamos con que tenemos la vía, pero el desarrollo no nos llega. Porque estamos buscando parámetros que no corresponden a la era del conocimiento. Y si no nos los desarrollamos como comunidad, no vamos a llegar. Dice acá, hace falta las variadas disciplinas, la interacción de las personas, reconocer las capacidades del otro, la necesidad del otro. ¿Por qué? Porque básicamente esa sociedad del conocimiento es un proceso de aprendizaje. Hace falta sacarse de encima los miedos y hace falta reconocer las identidades. Y hace falta pensar en un poder donde se desarrollen prioritariamente aquellas conductas que aporten a las construcciones colectivas. Un poder que busca el crecimiento del otro, la promoción del otro. Si no, el poder es chiquito o tan grande como el poder que yo pueda tener solo. El desafío es que construyo muchísimo más poder si le doy la mano al otro y lo educo para que tenga poder. Y juntos definimos un esquema de desarrollo real. Un poder que promueva los logros colectivos. ¿Podemos seguir trabajando de esta forma, entrar en el conocimiento? Podemos. Podemos ver experiencias exitosísimas, cosas brillantes, pero que nos duran una generación o un periodo. Y después el tipo que salió adelante porque fue brillante y porque lo vio y porque en estos procesos siempre hay alguno que es suficiente genio que llega a primer grado o llega al jardín de infantes sabiendo leer, escribir y haciendo las cuentas de matemática. Pero es uno o son dos. Si el esquema de cuáles son los paradigmas de esta nueva era no nos centran a todos, volvemos a hacer ese step chin, subo y bajo de una escalerita. Cuando el que era el promotor se cayó, como son puntos, son discontinuidades estadísticas, son una cosa que pasa de vez en cuando, no se produce el crecimiento colectivo. El desarrollo colectivo. Porque básicamente en este modelo no estamos diciendo que las jerarquías no son necesarias. Claramente que sí. Y las responsabilidades también. Lo que pasa es que se necesita reconocer y promover y respetar las especificidades y las funciones de cada uno. Porque ninguno es suficiente. Terminando. Yo creo, y un poco es la idea para discutir, que no se puede crecer en la era de conocimiento de cualquier forma. Hace falta pensar y concientizarnos de la fortaleza de las regiones. Las regiones pensadas como el pueblo, las regiones pensadas como la región, las regiones pensadas como el país, las regiones pensadas... Pero las regiones, los que interactúan en nuestro radio. Y el análisis y el desafío de la construcción de un nuevo poder. Porque básicamente nuestra sociedad será protagonista de la sociedad del conocimiento, de la era del conocimiento. Si somos capaces de descubrir y vivir. Y estuve mucho rato pensando cuáles eran esas palabras. Si era entender, si era razonar. Pero no, no, las palabras son descubrirlo, darnos cuenta que eso es así y vivirlo. Que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros. Gracias.